Vamos con vos. Así es, Carlos. Seguimos indagando posturas y miradas distintas a las que venimos escuchando durante los últimos días en las facultades en donde hay tomas. O sea, paralización de clases en algunos casos, en otras clases en las avenidas o en las veredas. Estamos en ciencias exactas, como verás, hay poco movimiento, pero aún así, a veces uno se acerca a algún aula, abre la puerta y se encuentra con docentes y alumnos. En algunos casos que están rindiendo exámenes. Por eso es que, mirá, la cátedra de cálculo 1 y cálculo 2, pese al paro nacional, decidió venir. Vamos a ver qué es lo que dicen los docentes que están acá con los ayudantes, a quienes... Bueno, les agradecemos estos minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Cómo está? Bien, lo hemos acompañado por el pizarrón, por sus compañeros de cátedra. ¿Por qué? ¿O qué los trae hoy por acá en un día de paro nacional? Sucede que el día de hoy teníamos justo coincidida con una toma de parcial, en el cual rindieron aproximadamente 500 alumnos. Entonces, y está todo eso tan organizado que no podemos posponer la toma del parcial. Justamente por eso es que estamos acá. Bien. Ante el reclamo universitario, ¿cómo se paga usted puntualmente, más allá de sus compañeros? ¿Qué opina sobre lo que se dice? Yo estoy de acuerdo con las medidas de protesta, siempre y cuando no se avasallen derechos de otras personas. Por ejemplo, yo particularmente sí estoy en contra de cortar calles, avenidas, todas esas cosas. Pero cualquier otro tipo de protesta es válida, mientras sea dentro del Estado pacífico. ¿Cuántos años tiene de docencia? 41. ¿Qué es lo que observa en este contexto en donde se denuncian en algunas facultades que lo que se ve salarialmente o el desfinanciamiento que se denuncia es más agudo que otros años? ¿Usted cómo lo ve desde su perspectiva? El desfinanciamiento, esto viene de hace muchísimos años, no es nada nuevo. Lo que yo veo es que ahora todo el mundo protesta porque me parece que hubo un cambio de gobierno, cosa que en años anteriores no todo el mundo protestaba. Entonces me parece que hay partes en las cuales tiene que ver la política y hay partes que, digamos, los reclamos son totalmente justos. Si hace ahí un doble clic en lo que es la política y en lo que es totalmente justo, ¿cómo diferencia? ¿Cuáles son los argumentos que sí y que no, desde su mirada? Bueno, que hay algunos que están a favor o en contra del gobierno, simplemente es cuestión política, mucha. ¿Y en dónde sí, usted dice acá el reclamo es válido? No lo entiendo. ¿En dónde usted sí cree que el reclamo de los docentes, de los no docentes, más allá de la puja política, sí es válido? De que sí, los sueldos están muy atrasados, pero no por culpa de este gobierno, básicamente, porque creo que está haciendo algo para que las cosas mejoren, pero sí, los sueldos estamos muy atrasados con todo el proceso inflacionario que hemos tenido de gobiernos anteriores. Entonces, la inflación iba a una velocidad y el aumento del sueldo iba a mucha menos velocidad. Más allá de esta situación puntual del parcial, ¿usted cree que la forma de protesta en el caso de un paro es esa, es buena, es eficiente, dejar de enseñar, o le parece que no, que tiene que ir por otro lado? Es que se dictan clases públicas, en algunos casos se les deja material para que los chicos estudien, no se los abandona a los estudiantes en sí. A pesar de todo eso, pueden acceder a ciertos horarios en los cuales pueden tener consultas. Yo creo que el estudiante que quiere aprender, lo va a conseguir, a pesar de los paros. Muchas gracias. No, por favor. Por acá vamos a rondar un poquitito, ahí está el equipo de la cátedra, vamos a hablar con una docente también, ¿puede ser? ¿Qué tal? ¿Cómo le va su nombre? ¿Qué tal? Marina. ¿Qué tal Marina? Bueno, ¿cómo la está viendo? Este, bien, como te decía mi compañero, nos estamos adhiriendo al paro, bueno, de esta manera de, digamos, hemos tomado el parcial porque ya estamos organizados, son más o menos 500 alumnos, entonces es complicado, ¿cierto?, organizarlo para otro día. Pero sí nos adherimos al paro, estamos en contra del desfinanciamiento que está haciendo el gobierno nacional a las universidades públicas. Estamos también, digamos, protestando por, nuestro sueldo está licuado, digamos, está perdiendo en contra de la inflación. ¿En qué se lo ve eso? Puntualmente, por ejemplo, en su caso, ¿qué es lo que más le preocupa? Este, el dinero, digamos, alcanza cada vez menos, digamos, acá somos colegas que uno los observa y muchos, digamos, tienen que salir a buscar otros empleos, ¿cierto?, otros cargos, porque el dinero, digamos, no alcanza. Este, y uno lo ve a diario, digamos, en nuestra cátedra. ¿Y la forma de reclamo, cómo la analizan acá? ¿Forma de reclamo? Claro, paros, tomas simbólicas de facultades, clases en avenidas, clases en veredas. Y, particularmente, me parece bien, digamos, estamos en democracia y tenemos derecho, ¿cierto?, a, bueno, que los alumnos se expresen con las clases públicas, me parece bien, yo apoyo eso. Por ejemplo, lo que veía ayer en la Facultad de Filosofía, no me pareció bien, digamos, ver cómo, estando los chicos en las veredas, estaban tomando parte de la avenida, y la policía, digamos, he visto cómo, este, prácticamente a veces, quitoneándose los pupitres con los alumnos, me pareció pésimo. Este, así que, este, me parece bien que los alumnos se expresen. La última, ¿cómo avizora el futuro de la universidad si las cosas no cambian? Es decir, si no hay más presupuesto o si no se revierte lo salarial de alguna forma. Está complicado, ¿no?, porque tengo entendido, por ejemplo, que el presupuesto destinado a las universidades del año 2024 es el mismo del año 2023, donde el dinero, sabemos, ¿cierto?, todos que vale cada vez menos. Entonces, las universidades están, digamos, en una situación difícil. Me parece importante, digamos, que el gobierno financie lo que es la educación pública, así que si esto no cambia, no se lo veo complicado, está, la verdad, no te sabría decir, pero lo veo difícil y complicado, ¿cierto?, tanto para docentes como para los alumnos. Muchas gracias, ¿su nombre? Marina. ¿De la cátedra? De cálculo 1, cálculo 2, de Ciencias Exactas. Gracias, ya me dio dolor de cabeza solamente pensar en esos pizarrones. Mirá, Caro, por favor, ese detalle. Para los que venimos de Filosofía y Letras, vemos esto y nos da angustia. Uy, sí. Así que, bueno, nos retiramos. Muchas gracias, ¿eh?, por este momento. Pero, Matías... Nos vamos antes de que nos empiecen a pedir algunos resultados de estas ecuaciones. No, claro, me muero. Bueno, tenemos por acá algún representante de los estudiantes. Ahí está, mirá, tenemos un consejero del Estamento Estudiantil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? Pablo Almera, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vemos la facultad un poco vacía, ¿no? Poco movimiento hoy. Claro, sí. Es que pasa que con todo este tema de posiblemente paro, las publicaciones que se estuvieron haciendo, las medidas que se estuvieron haciendo en otras facultades, el estudiante muchas veces tiene la duda de viajar o no viajar, asistir o no asistir, sabiendo que puede venir y darse con que mi docente está de paro, mi docente no va a la clase, la aula va a estar cerrada, y bueno, en esta oportunidad la biblioteca va a estar cerrada, entonces, alguno directamente prefiera quedarse en su casa y aprovechar para estudiar. ¿Cómo la estás viendo? De tu mirada, vos sos representante de los estudiantes. Claro, actualmente soy consejero directivo de la facultad, votado por los estudiantes de la agrupación Franja Morada. La situación la vemos, como venimos viéndola todos los años, un desequilibrio impresionante con respecto a lo que es el déficit fiscal, el tema del presupuesto no alcanza, hace años que no viene alcanzando, siempre hacemos recortes, reajustes, terminamos clases a veces sin tiza y cosas demás, entonces, nosotros esta problemática se la viene bien. Obviamente, depende quién la hace más viral o quién la hace menos viral. Nosotros, desde todos los puntos, hemos tratado de pelear, de acompañar la lucha del estudiante para que las condiciones se den con respecto al tema que se cumplan las horas de clase, que las condiciones en la aula estén óptimas, que esté la limpieza, o sea, que las condiciones básicas que el estudiante pide, por lo menos para iniciar clases, obviamente el estudiante, para mejorar su capacidad, debería tener muchas más cosas, mejores instalaciones, poco más de avances tecnológicos, dado que estamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, cosa que muchas veces se nos complica, pero bueno, hacemos un esfuerzo con lo que podemos, y le agradezco a mis compañeros que, bueno, entienden que a veces ya escapa a nosotros, porque uno le quiere dar lo mejor y lamentablemente no está a nuestro alcance, pero simplemente por la cuestión de que no hay plata. ¿Cómo ves la forma del reclamo? Hoy es un paro, durante los últimos días en otras facultades hubo tomas que quizás sigan. Nosotros respetamos, valoramos y vamos a acompañar en todas las movilidades, apoyamos totalmente el paro, la lucha docente, la lucha no docente con respecto a su salario, nos parece completamente digno pelear por lo que realmente le corresponde, esas son las personas que están forjando y nos están dando las condiciones óptimas para que nosotros nos podamos formar como profesionales, entonces que ellos sean pagados de la manera que corresponde me parece completamente correcto. Entonces nosotros lo apoyamos. Lo que sí no estamos en total de acuerdo es que se tomen las facultades, que se cierren las aulas y que se cierren los portones de la universidad y de las facultades, porque estamos acá formándonos como profesionales, estamos en un ámbito educativo y justamente la lucha se tiene que dar desde el ámbito educativo, o sea, dentro de las aulas. No quiere decir que no vamos a acompañar, por ejemplo, hay una marcha, nosotros vamos a estar presentes en la marcha, estamos incentivando a los chicos que asistan a la marcha, porque obviamente no está cortando clases, no es un honorario típico de clases, es un honorario justamente acordado para que los estudiantes puedan salir de sus actividades áulicas o académicas y puedan presentarse en esa manifestación. El que va a la marcha y el que apoya la toma dice, no hay otra manera de conseguir cosas a nivel académico, político. Como vos, el que sí banca el reclamo, pero dice yo, no me parece que sea la toma de la forma. ¿Cómo fundamentas tu perspectiva, tu postura? Claro, si vamos por ese punto, tenemos distintos puntos de vista, o sea, hasta para nosotros es complejo, debido a que tenemos estudiantes que están totalmente de acuerdo que se haga paro, que quieren que se tome la facultad de todo lo demás, tenemos compañeros también que están de acuerdo con otras situaciones, por ejemplo, una auditoría. Entendemos todas las posturas, por eso no tenemos una fija y tampoco bajamos una sola idea de decir esto es lo que hay que hacer chicos, pero más o menos todo, por lo menos lo que hemos concluido, es lo siguiente, que la educación se tiene que defender, cualquiera sea la situación, no necesariamente tiene que ser este año, esperamos que si llegue a suceder esto para otro tipo de gobierno, no en otras ocasiones, salgamos a defenderla de igual manera como si hizo en otras oportunidades. Y a su vez, bueno, seguir respetando lo que se viene haciendo, que defender lo que hoy está bien, o sea, hoy está bien que se den clases y se formen como futuros profesionales, entonces defendamos eso, porque por sí tenemos chicos del interior, tenemos chicos de otras provincias, y hoy en día es complicado mantener un alquiler, pagar un viaje en colectivo, todo lo demás, entonces decirle a ese compañero, tristemente, hermano, hoy no vas a tener clases, porque bueno, es verdad, el docente está peleando por su sueldo y lo estamos apoyando, es complicado para él, porque para él es una clase perdida, es un boleto colectivo perdido, es todo perdido, así que es complicado, pero cada quien tiene su motivo, y lo respetamos. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada, un saludo a todos. Bueno, hasta ahí entonces, otra mirada, otra perspectiva, desde acá, de la Facultad de Ciencias Exactas, Caro. Excelente, Matías. Bueno, diferente también, ¿no?, las posturas y el análisis que se va dando en distintos espacios ahí en la Universidad Nacional de Tucumán, nosotros estamos contándoles qué pasa en cada una de las facultades. Seguimos hablando de presupuesto.